muy buenas noches señores cómo está la gente señores cómo está todo el mundo señores cómo está todo el mundo un saludo un abrazo para todo el mundo si eres un abrazo un beso un te quiero un usar para todo el mundo nosotros aquí estamos como te digo nosotros estamos aquí muy contentos de verdad estamos contentos en el becky me entero como tú también manita un saludo para ti y me entero como tú también manito un saludo para ti al mandito veitía como tú también mano todo el mundo está bien un saludo desde aquí y la línea de alberto me como tú estás yo aquí el mandito acabo de salir de la pincha ulice jose mi hermano como tú estás me sé de básquet no acabo de salir de la pincha esperando a la gente en el parqueo tú sabes esperando que llegue cerca para poder irnos para la casa no sé tú sabes la jebra es la que manda oye el mandito voy para hacer voy para allá vamos a meterle fuego esto vamos a meterle candela esto porque ustedes saben pareciera que la historia se repite pareciera que la historia se repite y que desafortunadamente cuba vuelve a ser el centro de carlito ramo martínez aria mi hermano y que desafortunadamente cuba vuelve a ser el centro de unas negociaciones en la que tú sabes la desgracia de latinoamérica king quien quien provoca la desgracia en latinoamérica que es la dictadura cubana al final parece que siempre sale favorecida al crear desgracia al crear hambre miseria asesinatos al crear narcotráfico y porque señores porque lo que está sobre el tapete es esto lo que está por sobre el tapete es esto ya hoy en la mañana putin putin el ruso habló con tron y esto significa que aquí el plato está cocinado ya qué va a salir de aquí yo no sé qué es lo que va a salir pero vamos a analizar el ambiente vamos a analizar el ambiente don altrón ha dicho claramente que si la dictadura cubana saca sus 30 mil personas de venezuela si don altrón saca el el maestro de los maestros carlos jayme cabrera un saludo para usted más un saludo don altrón ha dicho que si la dictadura cubana saca todos a toda su gente tomás núñez mandariada como tú estás si la dictadura cubana saca toda su gente desde de venezuela entonces tron estaría dispuesto a hacer una apertura con la dictadura cubana qué significa esto no han dicho pero para mí qué significa esto no sé que va a volver las visas igual que antes va a haber crédito cuando digo crédito a plata cuando digo eso significa que va a haber petróleo que todas esas sanciones que se piensan hacer que son que se pensaban hacer se van a ir para carajo nada de eso va a suceder aquí hay algo muy importante acuérdate de esto acuérdate de esto si cuba cuba venezuela rusia y eeuu hacen un acuerdo esos tres países cuba venezuela y rusia puede ser que no lo cumplan pero eeuu si va a cumplir con lo que diga eeuu si eeuu si eeuu se compromete con algo lo va a hacer qué puede pasar que venga este delincuente de raúl castro y acepte la condición de trump o por lo menos que de entender que sí que entendió o dio su brazo a torcer y sacó a la gente de venezuela yo no lo creo yo no creo en lo personal de que raúl castro saca a la gente de venezuela pero sí creo que efectivamente puede dar a entender puede no ser 3 4 aviones de eso llenarla de gente sacar unas 10 mil personas de ahí de venezuela y darle a entender el mundo es que se llevó a los 35 mil porque en el fondo lo que quiere es que le den ese crédito que le den petróleo porque es lo que justo necesita cuba está en este momento en una situación caótica y la pájara pinta la pájara pinta raúl la castra fácilmente lo puede hacer entonces aquí hay otra cosa analizamos eso por otro lado analizamos el tema de venezuela que la gente ha luchado en venezuela un montón de muertos un montón de gente luchando unos pacifistas en venezuela que no proponen otra cosa que no sea más desgracia también igual que la dictadura yo no estoy de acuerdo con guaidó no estoy de acuerdo con muchas cosas entiendo muchas cosas de las que pasan pero yo no estoy de acuerdo con eso pienso que es hora de que haya una intervención militar no solamente de los estados unidos sino de todos estos países que se dicen amigos de la supuesta democracia y todo eso creo que ya es hora que los países de latinoamérica que también son culpables de toda esta desgracia porque se favorecen de toda esta desgracia que ha vivido el el pueblo venezolano desde méxico para abajo desde el el churroso de mando andrés malo de tu pueblo poblador el el asqueroso de daniel ortega ni hablar del baboso de de nicolás maduro toda esa gente que es una banda de delincuentes estafadores ladrones asesinos narcotraficantes disfrazados de presidentes y de ministros y de cuanta mierda tú te puedes imaginar yo creo que es hora de que esta gente tomen un punto por supuesto no lo van a hacer esta gente no esta gente están chupando ahí de la teta del pueblo venezolano y lo están matando y mientras esa teta se esté dando petróleo y plata y droga esa gente van a seguir pegado ahí de esa teta aquí hay otra cosa que hay que analizar señor pareciera que hay dos partes no de la película una parte de la película es cuba por un por este lado y la otra parte es la parte de venezuela que está por este lado los venezolanos que han luchado por su libertad y que tienen muertos y que tienen de todo de todo un poco ellos piensan que mucha gente piensa que ellos si merecen una libertad en cuba no en cuba acaba de pasar el primero de mayo y lo que hemos visto de un montón de gente ahí pero un montón de gente en la plaza gritándole a esa dictadura que le siga dando cinco libras ro diario que le siga dando mierda y que le siga dando mierda este en el fondo cuando tú eres un verdadero anticomunista como lo soy yo como lo soy yo a mí me importa un pito venezuela y me importa un pito donald trump porque si yo soy ciudadano estadounidense y me siento orgulloso de ser ciudadano estadounidense y estoy eternamente agradecido también a este país yo creo que la posición debería haber sido otra o sea no se trata de negociaciones cuando hay miles de cubanos que han muerto señores en nombre de la libertad del pueblo de cuba donde están todos los cubanos que murieron por la libertad de cuba no aquí en aquellos tiempos los cubanos de este tiempo señores donde está la memoria entonces de los guardo para allá de laura apoyan de el señor orlando zapata tamayo de wilman millar bendosa del otro y del otro y del otro donde está entonces el respeto a los miles de presos políticos que hay dentro de cuba ahora mismo donde está el respeto al señor eduardo cardé a sosa fortuny que están ahí presos en cuba yo entiendo que el mismo pueblo cubano es el culpable de todas estas desgracias que nos están pasando yo entiendo que los venezolanos han hecho mucho más que nosotros por su libertad pero al mismo tiempo entiendo que si para ayudar al pueblo cubano a la libertad hay que llegar a un tipo de negociaciones de este tipo yo no estoy de acuerdo señores un verdadero anticomunista no se presta para negociaciones falsas y fallidas y a estas alturas del juego no es para que la administración porque que tú me vas a decir ahora yo te digo no si Obama negoció en secreto con la dictadura cubana prácticamente va a ser lo mismo que va a ser entonces si sucede si sucede recuerden si sucede porque aquí la gran pregunta a mi es recuerden Venezuela, Cuba y Rusia y Estados Unidos estos tres países Venezuela, Cuba y Rusia si dicen algo lo pueden cumplir o no Estados Unidos si va a cumplir con lo que diga si es un acuerdo entre esos cuatro países lo que diga Estados Unidos eso se va a hacer puede ser que la pájara pinta diga que sí que no puede ser que Putin después haga una cosa o no mientan hagan como que hicieron y no pero Estados Unidos si va a hacerlo y este hombre ha dicho que si ellos retiran a esa gente le va a dar los créditos le va a dar plata y se va a formar la cagazón de nuevo entonces yo entiendo repito yo entiendo que si los venezolanos tienen muertos tienen de todo están ahí en la fajado y todo lo que tú quieras esos chamacos tienen el valor del mundo el respeto del mundo lo tienen esos chamacos mis respetos mis honores para esos muchachos que el pueblo cubano no lo tiene no porque son unos pendejos porque son unos asquerosos se acostumbraron a vivir en la maldita pobreza prefieren ser pedir recargas y estupideces ante que otras cosas eso es verdad pero no estamos a estas alturas señores para seguir alimentando el cáncer que se llama Cuba comunista de toda Latinoamérica de ninguna manera si va a haber cualquier tipo de negociación si va a haber cualquier tipo de negociación en este sentido una de las condiciones primeras que tiene que haber es que la dictadura cubana saque todo su su influencia de cualquier país de Latinoamérica y que obligara a estos países a combatir a esa dictadura eso es lo que yo pienso eso es lo que yo actúo eso es lo que yo estoy viendo porque un verdadero anticomunista un verdadero anticomunista no está de acuerdo en ninguna forma con estas cosas y yo yo me quedo ciego por ver a un comunista tuerto si entiendes si entiendes lo que yo te estoy diciendo yo soy feliz cuando yo le hago daño a un comunista cuando yo lo jodo cuando se le da en el culo ahí a un comunista ahí yo me siento contento yo lo celebro me da alegría así mismo maestro con un narco estado como el de Cuba como el de Venezuela no se puede negociar nada con un narco estado que tiene a todo un pueblo sumido en hambre miseria y por sobre todas las cosas en falta de derechos hambre calamidades como los tiene la dictadura cubana sea el pueblo cubano Venezuela Nicaragua Honduras todo esto con esa gente no se negocia nada si entiendes y entonces señores ya viene mi mujer como decía mi abuela acuérdense de esto métetelo en la cabeza que se mueran todos los comunistas que no quede ni uno solo vivo libertad libertad para Eduardo Arocena que está ahora mismo preso en Cuba y libertad para Eduardo Cardé nos vemos bye bye